Me llamo Carlos Adrián, Ábalos Valenciana. ¿Mi nombre es Carlos Adrián? Ábalos Valenciana. ¿Cuántos señores tienes? Veinte. ¿Nos puedes platicar dónde te detuvieron y por qué te detuvieron? Pues yo estaba arriba del camión. ¿Del camión de? De aquí en la central. Ok. Estaba yo arriba del camión y me dijeron la culpa porque me robé una troca. Ok. ¿Quién te detuvo? Los policías. ¿Estabas arriba de un camión? ¿Eh? ¿Estabas arriba de un camión? ¿Y te bajaron? Sí, me bajaron. ¿Te dijeron que te robaste? Sí, nomás porque sí. Digo, no, pues es que a mí no me gusta que me anden acusando de eso. Ok. Yo antes sí robaba, yo ya les dije antes. Sí. Pero era menor de edad. Ok. Y digo, no, pues ya tengo yo a mi familia, a mi esposa. Ya tiene poquito, falta poquito que falta para aliviarle. Ya tiene poquito y pues me están echando la culpa. A mí no me agarraron con el delito ni nada. Ah, ok. ¿Ya tienes abogado defensor? Eh, no. No. Este, ¿de dónde eres originario? Soy de Calera. Ok. ¿Y en Freni venías a trabajar? Venías con mi hermana. Ok. Aquí vive mi hermana. ¿Esa camioneta de dónde es? ¿Se señalan que se robaron una camioneta tipo Nissan? No, yo no sé nada de eso. A mí no... ¿A qué te indicas actualmente? Trabajo en el campo. Ok. Ok. Francisco Chávez. Francisco Chávez. ¿De verdad? Francisco Chávez, ¿qué más? Francisco Chávez Reyes, tengo 25 años. Ok. ¿De dónde eres originario? De Calera de Víctor Rosales. ¿Por qué estás aquí los separos de la policía ministerial? Pues dicen que yo me robé una camioneta. Ok. ¿Quién lo dice? Eh... No, que yo no sabía nada. Entonces ellos, ¿cómo aseguran que ustedes roban la camioneta? ¿Hubo una denuncia del dueño de la camioneta? No, yo no sé. Ellos nomás dijeron, súbanse, vénganse, vámonos y ya. Nos encerraron y ya es todo. Ok. Nos comentaba tu compañero que antes él sí robaba. ¿Tú antes robabas? No, yo me dedico a vender tacos. ¿Tacos? En Calera de Víctor Rosales. Bien. Entonces, ¿les mienten, no? Ustedes no robaron su alternativa. No, nosotros no robamos. ¿Son conocidos? Pues, retiradillos, pero sí. De Calera.